... 7, 3 minutos de la noche en Colombia, los televidentes los saludamos en el país, 12 departamentos, 60 municipios de forma simultánea con CNC+, CNC+, desde el Quindijo. A continuación las noticias. Muy bien, la dirección general desde el Quindijo, Carlos Alberto Arturo Martínez. Iniciamos con la información desde el Quindijo porque hablamos con el gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas sobre las dificultades con el operador del PAE, el programa de alimentación escolar que afecta a cerca de 30 mil niños en el territorio quindiano. Ha dicho el gobernador que va a solicitar al gobierno nacional la posibilidad de decretar la urgencia manifiesta y se pueda contratar de manera directa un operador dentro de 15 días hábiles. Si no se da esa opción, tendría el gobierno departamental que esperar en la bolsa 45 días más a un proceso de licitación. Faltan 60 días para que los niños de las 54 instituciones educativas de los 11 municipios no certificados salgan a vacaciones. Según las declaraciones del gobernador del Quindijo, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, para solucionar la inoperatividad del operador del PAE, que tiene sin recibir los alimentos a 30 mil niños, el gobierno nacional debe autorizar al Quindijo para decretar la urgencia manifiesta y así la gobernación pueda contratar un nuevo operador, lo que resta del año 2022, de forma directa y esperar 15 días para reanudar el servicio. La otra opción, según el mandatario, es esperar 45 días más para abrir una nueva licitación y buscar, según él, un operador que sí le cumpla a los niños del Quindijo. Lo más rápido es una urgencia manifiesta, declarar una urgencia manifiesta, que nos da 15 días para poder iniciar el PAE. Mientras que la licitación que se prepara, que tarda 45 días, eso no me lo invento yo, así está la ley dada, en 45 días puede ser licitado. ¿Quién se va a presentar para una licitación solamente para un mes de PAE? No sabemos, no creería uno que se van a presentar operadores así. En la actualidad son 54 instituciones educativas de 11 municipios no certificados en esta región, donde los estudiantes no reciben ningún tipo de alimentación escolar o de ración, debido a los problemas con el proceso de entrega y las multas a un contrato que se ha tenido que ceder por parte de una unión temporal al Grupo Sinergia 2022, oriundo de la ciudad de Cúcuta. Este último decidió desde la semana pasada no continuar con el PAE en el Quindío, alegando problemas de seguridad en las entregas y sabotajes en el proceso. El PAE, esta es una historia que nunca termina, no solamente aquí en el Quindío, en todo el país, este es otro de los tres puntos, uno fue el de los hospitales, la calamidad por, que declarara la calamidad por ola invernal y el tercero el tema del PAE, fue lo que se le planteó al presidente. Que el PAE regrese al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como debe ser las secretarías de Educación, no tienen la capacidad ni la vocación, realmente el tema de la alimentación, el tema de la alimentación debe ser dado por bienestar familiar. El PAE, tuvimos un operador terrible que fue por bolsa, esa bolsa la determinan en Bogotá, nos llega el operador con todo el proceso legal, transparente, nos llega el operador, el operador empieza a incumplir, pedimos acompañamiento de la Procuraduría, de la Contraloría, de todos los entes de control de la Defensoría, finalmente terminamos multando a ese operador por incumplimientos, ese operador cede el contrato a un agente de Cúcuta, para que el PAE pueda seguir continuando, y esta persona que viene de Cúcuta empieza a ser saboteada, como ustedes se dieron cuenta, la semana pasada desconectaron los congeladores de los sitios donde teníamos las carnes. A solo 60 días de culminar el calendario escolar, los niños de los colegios públicos en el Quindío están sin alimentación escolar. Se conoce además por parte de la policía que existen problemas de seguridad en las entregas y uno de los contratistas encargados de verificar este programa en el departamento ha sido víctima de amenazas denunciadas ante la Fuerza Pública. Alex Morales, ENS Noticias. Bien, dialogamos con el alcalde de Pijado, Jorge Iván Osorio, confirmó además la visita de una delegación del presidente de la República, Gustavo Petro Rego, para analizar las dificultades de la S. Santa Ana, de mediana complejidad, las dificultades además de un embargo que vienen afectando la naturalidad de la prestación de los servicios, teniendo en cuenta además las millonarias deudas atrasadas de la CPS en liquidación con este municipio cordillera. No ha dicho el alcalde que hay que ahorrar, que está de acuerdo con la posición de la gobernación del Quindío de crear una gerencia para todos los hospitales de la cordillera. Los gastos administrativos son los que más le preocupan al alcalde de Pijado. Santa Ana de Pijado espera presupuestos de orden nacional a través del Ministerio de Salud para buscar alternativas a la situación de la red hospitalaria. En este sentido, el alcalde confirmó que el gobierno de Gustavo Petro enviará una delegación la próxima semana para buscar alternativas a la crisis que vive la S. El hospital, pues en este momento es nuestra mayor preocupación. Esto se ha convertido en los últimos días, la mayor reclamación de los pijaenses. Nosotros estamos haciendo un trabajo, pues no va a ser fácil porque tenemos que tener el presupuesto que por recursos propios nosotros ya pasamos un proyecto de acuerdo al Consejo para hacer un empréstito. No fue posible por unas limitaciones legales que teníamos, pero pues en este momento estamos haciendo la gestión con el Ministerio de Salud. Sabemos que ya llegó una nueva ministra, la doctora Corcho, y pues la próxima semana tendremos una reunión. Vendrá una delegación del Ministerio de Salud, no solo para mirar la situación del hospital de Pijado, sino también de los otros hospitales. Se reunirán con nosotros los mandatarios, con los gerentes de los hospitales, y obviamente pues también estará la gobernación del Quindío, porque hay que mirar de qué manera buscamos la salida y que sea de beneficio para la comunidad. Y en el caso especial para mi municipio, pues que el servicio de salud se siga prestando ya que va a ser lo más importante para los pijaenses. Para el alcalde Juan Camilo Pinzón es necesario disminuir los gastos administrativos del Hospital Santa Ana y buscar alternativas para el pago de las deudas de las EPS en liquidación que ascienden a los 323 millones de pesos. Igualmente, según el mandatario, existen convenios atrasados por parte de EPS como Cosmitet, la 9 EPS, además de la prestadora de servicios de salud de la Policía Nacional, que le adeudan al Hospital Santa Ana recursos, según el mandatario, muy por encima de los 100 millones de pesos. Lo más importante, y nosotros estamos mirando esa posibilidad, hay que tratar al máximo de disminuir los gastos. Desde ese año se viene hablando, desde el 2014, cuando la gobernación presentó el documento de red, pues en ese entonces no se dieron las cosas porque los alcaldes no estuvieron de acuerdo, pero hay que disminuir los gastos, bregar a tener un solo gerente, en este caso para los hospitales de la cordillera, un solo contador, todo lo que sea administrativo, y pues de esta manera se le va a disminuir esa carga que tienen esos hospitales. Muy bien, continuamos con las noticias. Mauricio Hernández Carvajal, un reconocido periodista en la región, es el nuevo jefe de comunicaciones de la Universidad del Quindío, el alma mater, además fue la persona que se encargó de la divulgación del proceso de acreditación en el año 2018 y de la reacreditación en el año 2022. Con Mauricio Hernández, el jefe de comunicaciones del alma mater, hablamos. El experimentado periodista Andrés Mauricio Hernández Carvajal, se integra como el director de comunicaciones del alma mater, la Universidad del Quindío que cuenta con un nuevo director de comunicaciones, que asume además esta gran responsabilidad, al ser el puente entre la Universidad de los Quindianos, la opinión pública y la prensa. Gracias por esta participación, por estar en un día tan importante para la universidad, como es la entrega, la renovación de la acreditación de alta calidad, y particularmente la renovación del equipo de comunicaciones, de la creación de una gran dirección de comunicaciones estratégicas, es el símbolo de la modernización que se está implementando en la Universidad del Quindío, con todo lo que ha aprobado el Consejo Superior, y con un equipo técnico que se hizo un estudio técnico al interior de la universidad, que permitió darnos cuenta que era necesario renovar todos los procesos de comunicación estratégica, implementar nuevos procesos de comunicación para el conocimiento, generar más vínculos con la prensa, con los medios, con los ciudadanos, pero sobre todo también hablar de otros temas, caracterizar más desde el punto de vista de la comunicación digital, de la comunicación organizacional. Entonces todo esto nos permite ver que la llegada mía a esta dirección, lo que es simplemente un símbolo de la gran transformación que el señor rector, José Fernando Echeverry Murillo, ha llevado con este proceso de modernización. El periodista Andrés Mauricio Hernández Carvajal es mágister en educación y estudiante de doctorado en ciencias de educación. Cuenta con una amplia experiencia en su periplo. Fue catedrático de varias universidades, como la Tecnológica de Pereira y la Universidad del Quindío. Impartió sus conocimientos con estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Fue tutor en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en los Ambientes de Aprendizaje. Productor audiovisual. Fue reportero de campo y lideró el proceso de divulgación de la acreditación de alta calidad y la reacreditación institucional de la Universidad de los Quindianos. Alex Morales, CNS Noticias. Vamos a volar, conviva a volar, compra ya tus tiquetes, súper bajo costo vas a encontrar. Vamos a volar, conviva a volar, mucho gusto somos viva y juntos vámonos a volar. Vigilado Super Transporte. Bueno, lo dijimos y lo cumplimos. Ya las dobles calzadas son un hecho. Gracias Juan Esteban. Estamos a pocos días de que se nos vaya este hombre al cual los quindianos le quedaremos agradecidos eternamente por todo lo que ha hecho por el Departamento del Quindío, por este corazón de Colombia. Juan, gracias a ti, al presidente, a nombre de todos los quindianos y seguramente a todos los que nos van a visitar en este territorio de paz, corazón de Colombia. Gobernador, muchas gracias. Ese trabajo conjunto que realizó usted con el presidente de la República, hoy vemos sus frutos. Recuerdo cuando usted estaba iniciando el gobierno, que se unió con el gobernador de Risaralda y el gobernador de Caldas, en donde cada uno pidió su sueño. El gobernador de Caldas hablando del aeropuerto del café, el gobernador de Risaralda hablando de su hospital de cuarto nivel y usted hablando de las dobles calzadas del quindío. Y estamos acá parados en esta obra en plena construcción. Ese sueño es una realidad. Gracias a ese trabajo conjunto, Calarcá, Armenia, Montenegro, Quimbaya, Cartago, más de 450 millones de pesos. Nos lo prometió y nos lo cumplió. Juan. Muy bien, a esta hora con el periodista Jorge Castaño, en el noticiero popular, Survisión y CNC Noticias, habló Jorge Castaño precisamente con la alcaldesa de Circasia, Ana Julieta Díaz Huacqué, en los 138 años del municipio. ¿Qué dice la mandataria al respecto de las efemérides? Del municipio libre del quindío, como lo conocemos en Colombia. Bienvenidos, bienvenidos a el templo parroquial del municipio de Circasia, Nuestra Señora de las Mercedes, que está en pleno construcción. Y digo bienvenidos porque, alcaldesa, debe estar usted satisfecha, contenta, su municipio celebró hoy 138 años. Primero que todo, felicitaciones por eso. Y qué bueno, ¿no? Bueno, sí, de verdad que estamos muy contentos hoy, celebrando sus 138 años de nuestro hermoso municipio de Circasia, pues hoy con un TDU acá en Nuestra Señora de las Mercedes. A las 8 de la noche vamos a tener una pirotecnia, una pirotecnia sin detonación por todo aquello, el tema de nuestros animalitos, para que también vengan y disfruten por la noche de este evento tan bonito. Y las fiestas que se aplazaron, porque no se cancelaron, se aplazaron del 13 al 17 de octubre, para que vengan y lo disfruten acá en este municipio. Hacerle claridad a las personas que nos ven y nos escuchan. La aplazaron porque usted le da cumplimiento a una directriz del Ministerio de la Salud. Le damos cumplimiento a una circular del Ministerio, que salió ahorita en julio, finalizando julio, donde también hacen el llamado al tema de los aforos, al tema de las aglomeraciones, y nosotros pues, nosotros dimos este cumplimiento, es una responsabilidad. Muchos no lo han hecho, nosotros decidimos hacerlo, pero las fiestas no se cancelaron, simplemente la hemos aplazado. Alcaldesa, el balance del año pasado, que veníamos de pandemia, al balance que se puede hacer de las obras que están ejecutando. Bueno, en ese momento tenemos obras de placas huellas, ya acabamos de ejecutar todo el tema de envías, el convenio con el Ejército y con Gobernación, 26.4 kilómetros, estamos en la obra del Parque Principal, hay pavimentación también al pie del Hospital San Vicente de Paul, estamos a la espera del inicio también de otras pavimentaciones acá en nuestro municipio, y también en la aprobación que, si Dios permite, se da esta semana de la Plaza de Mercado para unas adecuaciones allí. Lo que usted venía pensando, y había presentado el proyecto de tiempo atrás de la recuperación, digo yo, envejecimiento a la Plaza de Mercado y la Plaza de Ferias. Sí, señor, vamos a hacer una inversión, alrededor de mil millones de pesos por regalías, son adecuaciones a su planta física, a sus baños, el piso, también la cubierta que está en muy malas condiciones, esta plata va a ser invertida allí, además que se está pidiendo a gritos, y es un sector no solo económico, sino también turístico, y acá en Circasia se celebra la segunda feria ganadera más importante del eje cafetero. Ana Juliet Díaz Uva, que es la alcaldesa del municipio de Circasia, que es conocido nacional e internacionalmente, porque esta localidad tiene dos cementerios, el cementerio normal, y el cementerio de personas que no son normales, dicen los demás, cementerio para personas que tienen una creencia diferente a la que nosotros tenemos. Desde acá, les decimos a ustedes que estamos haciendo noticias para todos. Oiga Jorge, muchísimas gracias por su informe, más adelante regresaremos con usted. Precisamente fue este el mensaje del gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, en los 138 años de vida administrativa del municipio de Circasia, dice el gobernador, se celebra con obras. Él lo dice, a continuación acá nos cuenta. Acompañando al municipio libre del departamento del Quindío, en sus 138 años, con nuestra alcaldesa Ana Juliet, muy bien acompañada estuvo hoy en esta celebración, en esta conmemoración de un municipio que se levanta cada vez más, y desde la gobernación del Quindío, poniendo las buenas noticias de las obras que se están ejecutando, que se van a ejecutar en este municipio. ¿Sabe qué recuerda a la gente? Lo del hospital, que fue un momento estratégico, innecesario y propicio. Sí, yo creo que este hospital de Circasia es de los hospitales para mostrar, creo que ya con la dotación que tenemos, tenemos un hospital que hoy puede responderle a todas las necesidades que tiene el municipio de Circasia, así esperamos tener también el de Montenegro, el San Juan de Dios, que ya va también a abrir nuevos servicios, la misericordia que cada vez se levanta más, y a la petición que le hemos hecho al presidente de la República, a todos los gobernadores, es el tema de la crisis hospitalaria generada por las EPS. Creo que eso es un clamor general, fue de los tres puntos que le planteamos a él, uno de esos fue precisamente ese, y el otro fue el de que nos ayude con todas estas deudas que tienen. Hay 890 hospitales en el país en crisis, como muchos por falta de que le pagó estas EPS. Muy bien, apropiándose además de las energías sustentables y renovables, el grupo empresarial EPM y la empresa de energía del Quindío en convenio con la gobernación, presentaron hoy el nuevo proyecto de energía eólica en Salento, una de las regiones del país que cuenta con mejor cobertura y acceso precisamente a este servicio público tan indispensable como es la electricidad. No existe una finca en el Quindío, por ejemplo, que no cuente con este servicio en la región. Jorge Castaño habló con los protagonistas en Salento. Bienvenidos, buenas tardes, los saludo desde la finca La Virginia, municipio de Salento, parte alta, más o menos 40 minutos en vehículo desde el casco urbano del municipio de Salento y estamos con el doctor Daniel Arango, él es el vicepresidente ejecutivo de negocios de EPM. Que pretende llevarle energía eléctrica a 100% de la cobertura total del departamento. Hoy estamos muy satisfechos porque vemos que estamos trayendo electricidad con estas soluciones de paneles solares a una familia campesina que nunca había tenido luz. Hoy veíamos a Uriel, a Luisa, a su pequeña hija Melanie, que nunca habían tenido electricidad. ¿Cómo hoy pueden contar con cuatro bombillos, la conexión a una nevera, la conexión a un televisor, al celular? ¿Y eso? Sí, funciona con una pequeña recarga de cuando ya, digamos, la primera. La gente de la EDEC y a la gente de EPM que le ofrece al departamento del Quindío estar por primera vez, creo, en la historia, todos conectados a la buena energía. Totalmente de acuerdo. Cuando se trabaja, vemos que estamos trayendo electricidad con estas soluciones de paneles solares a una familia campesina que nunca había tenido luz. Hoy veíamos a Uriel, a Luisa, a su pequeña hija Melanie, que nunca habían tenido electricidad. ¿Cómo hoy pueden contar con cuatro bombillos, la conexión a una nevera, la conexión a un televisor, al celular? Y eso obviamente le cambia, le transforma completamente la vida a una familia campesina como esta. Y que para ellos no va a ser costoso. Me dicen que son entre 20 y 25 mil pesos mensuales. Sí, funciona con una pequeña recarga de tarjeta prepago que pueden ir a recargar en el municipio, en el casco urbano de Salento. Y se recarga cada dos meses, son 25 mil pesos cada dos meses. Y con esa recarga pueden tener acceso a la electricidad durante dos meses, lo que ellos quieran usar. La electricidad es durante el día y durante la noche porque la batería permite almacenar la energía que se recolecta durante el día. De los paneles solares se puede almacenar y ser usada por la noche. Entonces, la verdad es que tienen 24 horas al día de electricidad perfectamente. Doctor, ¿cómo está Hidroctuango? Hidroctuango va muy bien. Vamos terminando ya, digamos, la primera fase de las dos primeras turbinas que vamos a instalar. La idea es que entren a funcionar en el mes de noviembre, como está previsto. Obviamente, trabajando a doble marcha, muy acelerado. Ya se han hecho las primeras pruebas en seco. Y esperamos poder entregar esta energía en el mes de noviembre de este año. Hay que reconocer a la gente de la EDEC y a la gente de EPM que le ofrece al departamento del Quindío estar por primera vez, creo, en la historia todos conectados a la buena energía. Totalmente de acuerdo. Cuando se trabaja articuladamente entre el sector público, la gobernación, las empresas que sabemos hacer el trabajo, se trabaja articuladamente para un bien común, un buen propósito, los proyectos se pueden hacer realidad. Hoy realmente nosotros nos sentimos agradecidos con el señor gobernador de que nos haya tenido en cuenta para ejecutar este proyecto. Y sobre todo, muy contentos de poder visitar estas montañas de Salento que no solamente ya son famosas en Colombia, sino que son famosas en todo el mundo. Muy amable, doctor. Muchas gracias a ustedes. Desde el municipio de Salento, les recuerdo, estamos en un paraje hermosísimo. Toda la información después de las 7 de la noche. Mariana, venga. Señor. Mariana, ¿ya sabe qué hora es? Vamos a trabajar, mi amor. Ya la hora que es. Vea. Espero que nos vaya mejor que ayer. Recuerda que su mamá está enferma, necesita los medicamentos, soy yo. Aquí la espero, pues, juiciosita. Gracias, don Rodrigo. Bueno, pues. Gracias, don Rodrigo. Don Rodrigo, ya llegué. Hola, Mariana, ¿cómo estabas? ¿Cómo te fue? Muy bien, gracias a Dios. Se nos fue muy bien. A ver. Uy, qué bien. Te fue muy bien, Mariana. Esto es para mí. Y esto es para ti. ¿Y lo de mi mamá? Mira, Mariana, aquí se hace lo que yo diga, ¿oyó? Si eso no quiere que le pase nada a su mamá y a su familia, a ninguno, calladita, mi amor, ¿oyó? Mañana la espero acá, con la misma disposición, ¿oyó? Que le vaya muy bien. Esta es una campaña por la lucha en contra de la trata de personas de la Secretaría de Gobierno y convivencia de la Alcaldía de Armenia. ¿Qué es para todos? Muy bien, y por realizar contratación sin requisitos legales, la Fiscalía General de la Nación imputó pliego de cárducos al exalcalde de Pijao en el periodo 2016-2019, Edilson Aldana, y también a su exsecretario de la Oficina de Planeación, el doctor Roberto Emilio Flores. Ambos no aceptaron cargos por parte de la Fiscalía. Nosotros hablamos, sin embargo, con la directora de la seccional de Fiscalías en el departamento del Quindío, la fiscal Margarita Rosa López. Esto dice al respecto de la imputación de cargos al exalcalde de Pijao por posibles hechos de corrupción. Un fiscal anticorrupción de la seccional Quindío imputó cargos ante el juzgado promiscuo por contratos sin cumplimiento de los requisitos legales contra el exalcalde de Pijao para el periodo 2016-2019, Edilson Aldana Martínez, y contra Roberto Emilio Flores Álvarez, director de la Secretaría de Planación, Medio Ambiente e Infraestructura del municipio. Los hechos investigados ocurrieron entre febrero y noviembre de 2017 y se relacionan con la suscripción de un contrato de leasing por valor de $950 millones de pesos, cuyo objeto era el alquiler de maquinaria amarilla y que se suscribió con la empresa Salud Cars S.A. Al parecer, esa contratación se habría hecho de manera directa sin haber aplicado un proceso licitatorio, con lo que las cotizaciones presentadas por los otros oferentes no habrían sido tenidas en cuenta. Complicada la situación del exalcalde de Pijao, Edilson Aldana, además de su exsecretario de la Oficina de Planeación, Roberto Emilio Flores, imputados por la Fiscalía por posibles hechos de corrupción. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, en el país confirmó la eliminación del 4 por mil en montos inferiores a los $13 millones de pesos, lo que va a generar además un alivio en las cuentas corrientes, cuentas de ahorro y en las transacciones de pago que realizan los colombianos. Escalonadamente, ha dicho el Congreso de la República y el presidente, además Gustavo Petro, que se va a eliminar a 2026, el cobro total del 4 por mil de forma escalonada. En 2023 sería el 3 por mil, 2024 sería el 2 por mil, 2025 el 1 por mil y en 2026 ya no existe este impuesto. El anuncio lo hizo el gobierno de Gustavo Petro a través del nuevo director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, Luis Carlos Reyes, quien a través de su cuenta de Twitter trinó lo siguiente, abro comillas, se acaba el 4 por mil para quienes hagan movimientos menores a $13,3 millones de pesos al mes. El gobierno colombiano iniciará a sí mismo el proceso de eliminación del tributo del 4 por mil de forma gradual. A partir del año 2023 se hará el 3 por mil, en 2024 el 2 por mil, en 2025 el 1 por mil y desde el 2026 ya no estaría vigente este tributo. El gobierno Petro ha sido claro en que busca sopesar los ingresos que recibe la nación a través de este impuesto, grabando los salarios más altos a partir de los 25 millones de pesos de ciudadanos que pagarán el 2% sobre su salario. Cabe señalar a sí mismo que los montos del gravamen de los movimientos financieros son impuestos del orden nacional y que las entidades bancarias aplican en transacciones financieras realizadas por los usuarios y que compromete recursos que hacen movimientos en cuentas corrientes de ahorro o cuentas de depósito. Alex Morales, CNS Noticias. Tele Medellín, muy bien, Luis Carlos Reyes, el director de la DIAN quien hace este importante anuncio al país. Hasta aquí las noticias en la gerencia regional desde el Quindío, Carlos Alberto Arturo Martínez, la producción de Pedro Pablo Gordillo, yo soy Alex Morales. A ustedes gracias, feliz resto de noche por acompañarnos. Mañana a las 7 de la noche como siempre en la cita con el enlace nacional de CNS Plus, 12 departamentos, 60 municipios. En simultánea desde el Quindío. Gracias.